¿Cómo están, mi bella gente? Es Facundiman. Hoy es domingo 23, creo, de... a ver, pero voy a mirar. Domingo 23 de octubre de 2022. Acá estamos, empezando la mañana con todo. Es domingo, cuesta, pero hay que trabajar, chamigo. Domingo pasado tuvimos libres, así que este domingo a meterle con todo. Hay que laburar, porque si no, no llegamos a fin de mes. Igual, trabajando tampoco no llegamos a ese fin de mes, pero igual hay que meterle ficha. ¿Entienden? Es lo que hay. ¿Qué me decís? ¿Ganas poco o no te alcanza? Bueno, es lo que hay. Tienes una cierta edad que ya no vas a conseguir más trabajo en otro lado, así que tenés que trabajar de lo que podés. Ya sé, quería ser ingeniero, quería ser profesor, pero no se te dio, entonces tenés que trabajar de lo que hay. ¿Ok? Así que bueno, a meterle ficha, a meterle para adelante que nos queda otra. ¿Saben? Bueno, que tengan muy buenos días y nos estamos viendo. Un abrazo grande y cuídense mucho. ¿Entienden? Adiós.